Bueno, ilusionado, contento, la verdad que ha sido un año muy difícil, un año muy complicado, con toda esta situación de por medio, con cambio de entrenador, con muchas historias, y bueno, conseguir un éxito como este, poder jugar un play de ascenso a segunda B, pues yo creo que es un éxito de un club tan jovencito como es nuestro Jerez, un club que lleva pocos años y poder estar disputando ya el éxito de poder estar en segunda B, pues yo creo que es algo muy importante para todos, dedicárselo a esa gran afición, no va a poder posiblemente disfrutarnos en el terreno de juego, en ese partido importante, pero yo creo que tenemos que sentirnos cerca, estar muy juntos, muy unidos, para poder conseguir ese objetivo. Y respecto a la competición, pues bueno, centrarnos en ese primer partido, yo creo que lo demás es olvidarse, vamos a jugarnos todo a 90 minutos y tener que centrarnos en eso, preparar una plantilla, preparar un equipo, no para una pretemporada, no es una pretemporada, hay que preparar un equipo para un partido, hay que darle mucha realidad al trabajo, que los jugadores lleguen finos, lleguen bien, lleguen frescos, lleguen fuertes mentalmente, después de toda esta situación, y es lo que tenemos que preparar. Lo demás es olvidarnos, olvidarnos de ese segundo partido, centrarnos en el primero y conseguir eso de la plantilla. Y nada más, disfrutar, felicitar a nuestra afición, felicitar a nuestra junta directiva, a nuestros futbolistas y a nuestros técnicos, es un premio de todos. Y Forza Jerez, chao.